Con rayos de luna Yo te diré mis ansias en esta mi canción Cada nota un suspiro marcando en silencio toda mi ansiedad Cota del rocío grisando las lágrimas que han de caer Escondido que mi voz vibrará en esta melodía Cuál trino de un ave que canta muy triste su melancolía Cuál trino de un ave que canta muy triste su melancolía Las penas muy blancas de mis pensamientos soltarán los mares Los astros lejanos prenderán de luces de todo color Y es un frecabón de alegorio, un beso de la simonía Cuando llegue el día que con ansias rojas me entregue su amor Y es un frecabón de alegorio, un beso de la simonía Cuando llegue el día que con ansias rojas me entregue su amor Y es un frecabón de alegorio, un beso de la simonía Cota del rocío grisando las lágrimas que han de caer Escondido que mi voz vibrará en esta melodía Cuál trino de un ave que canta muy triste su melancolía Cuál trino de un ave que canta muy triste su melancolía Las penas muy blancas de mis pensamientos soltarán los mares Los astros lejanos prenderán sus luces de todo color Y es un frecabón de alegorio, un beso de la simonía Cuando llegue el día que con ansias rojas me entregue su amor Y es un frecabón de alegorio, un beso de la simonía Cuando llegue el día que con ansias rojas me entregue su amor Un rayo de luna haré un ventana donde escudiré ¡Gracias!